5 4 3 2 caramelos y bolitas estamos en nuestros jueves de ajedrez y déjenme decirles que vengo muy contento hoy y bueno hoy es jueves se graba desde luego un poco antes este vídeo y hoy fuimos a conversar con leoncho garcía que vino desde creo que viene de sudamérica pero bueno él es español y dio una plática sobre ajedrez y educación en el senado de la república pretendiendo que se haga una iniciativa para que el ajedrez forme parte del modelo educativo mexicano no entonces es un buen paso vamos a ver cómo son las cosas ya he visto en algunos momentos este tipo de iniciativas que después termina por no cuajar que si yo pasan muchas cosas en el mundo de la política pero como sea es una buena noticia leoncho es un gran amante del ajedrez pero además de eso habla bien se expresa con mucha con mucho cuidado con mucha atención y tiene muy bien preparado lo que tienen que decir y entonces bueno supongo que la plática en algún momento estará en youtube y y bueno vale la pena que le dicen un vistazo es una plática larga pero vale la pena pues este y se vale opinar allá abajo pueden opinar al respecto si se puede o no se puede si funciona o no funciona pero bueno hoy lo que voy a ver es dos partidas de morfi y les voy a contar por qué morfi fue el primer jugador que quizás tenía nivel de campeón del mundo pero es el campeón del mundo no reconocido el primer campeón es steinitz que en su momento logró este hacer que el título valiese y se le considera formalmente el primer campeón del mundo sin embargo morfi y un estadounidense se fue a europa a probarse después de haber ganado los torneos importantes en eeuu que no eran muchos tampoco no había mucha información ni muchos torneos pero en un tipo de gran talento para el ajedrez y de ahí se va a europa creo que se va incluso con recursos propios como la mayoría de los de los ajedrecistas de ese entonces y obviamente morfi tenía dinero su familia tenía dinero y entonces reta a los mejores del mundo staunton dijo no quiero jugar contigo porque estoy traduciendo a shakespeare y no me da tiempo pero la realidad es que todo mundo piensa que staunton tuvo temor a perder su estatus de ser el mejor jugador del mundo que él se sentía el mejor pero morfi probablemente estaba por encima de todos es increíble el nivel de morfi y yo creo que estaba lejos lejos como hoy carlsen por ejemplo con dos mil ochocientos ochenta o una cosa así está lejos de sus contrarios o sea vamos el nivel de los torneos que juega carlsen no son nada fáciles y de pronto gana con más cinco o sea gana cinco partidas más de las que pierde es increíble no ahora están jugando en en la copa cinquenfield en eeuu y no ha perdido ninguna partida empatado todas y el torneo sigue su marcha y esperamos que carlsen lo gane y se apunte un par de puntillos más para llegar a los dos mil novecientos que es la meta a tratar de lograr pero bueno es lo de menos en este tipo de torneos digamos que gana el mejor entre iguales a veces un jugador está en mejor momento caruana hace tres cuatro años me parece en la copa cinquenfield o quizás un poquito menos de años llevaba ocho de ocho y pudo haber llegado a nueve de nueve pero empató con carlsen en una partida donde carlsen quedó en un momento perdido pero bueno así es el ajedrez a veces uno está en un buen momento y los demás no están en tan buen momento como uno y bueno pues y carlsen este año ha sido notable ha ganado todos los torneos importantes de ajedrez clásico que se han jugado lleva ochenta partidas sin perder por ahí ochenta y ochenta y dos bueno con las que están jugando ahora debe ser ochenta y cuatro partidas sin perder es un monstruo carlsen es un monstruo o sea la verdad no hay nada que hacer contra tipos de esos la verdad es que es que miren carlsen de pronto cuando está jugando si uno pone al stockfish analizar mientras carlsen juega notarán como stockfish las jugadas que hace carlsen son las mismas la primera opción de stockfish es increíble lo hace por quince jugadas seguidas en una oposición complicada es notable es notable yo nunca he visto nada parecido y bueno no por nada es el campeón del mundo y yo creo que es un gran campeón yo creo que que tenemos uno de los campeones más emblemáticos está chavo juega muy duro es el mejor writing vamos tiene todos los atributos del campeón del mundo y además tiene hambre de ajedrez y hambre de jugar en fin por ejemplo cuando kravnik fue campeón del mundo como que le dio después temor jugar no quería jugar le daba un poco de miedo perder que se yo pero carlsen no tiene miedo de nada eh o sea es un tipo que que juega muy fuerte quizás si vamos yo puedo especular lo que se me antoje pero quizás el único pero que le encuentro a carlsen es que si un torneo le empiece a ir mal y pierde interés en el torneo probablemente el resultado sea bastante malo para él lo vimos ahora en los torneos en las partidas rápidas y en los torneos de ping pong donde carlsen perdió muchas partidas cosa notable que le pase a él pero bueno ocurre ocurre ni modo pero él mismo comentó dijo es que yo perdí interés en el torneo ya no me importó y bueno si no te importa el torneo pues ya juegas cualquier cosa no entonces este eso podría ser digamos como el punto débil el talón de aquiles de carlsen si en un campeonato del mundo por ejemplo empieza perdiendo una partida dos y de pronto pierde el interés del del match difícilmente puede salvarlo no pero bueno es el amor propio es el nivel de un gran campeón y yo puedo decir misa y tiene se metió le tiene sin cuidado y con razón eh o sea yo especulo lo que se me antoja bueno entonces vamos a ver dos partidas quiero que vean a morphy jugar morphy jugó contra anderson que era probablemente entre los tres mejores del mundo fíjense morphy después de que le gana anderson y se regresa a eeuu medio abandona y el ajedrez anderson todavía jugó 20 años más y estuvo entre los tres mejores del mundo entre los cinco mejores del mundo en sus últimos años todavía así que tipo que jugaba muy duro y vamos a ver bueno jugaron un match déjenme contarles o ponerlos en contexto sobre la historia del match el match no es como ahora no que se juntan en un lugar en un auditorio en un salón todo está súper organizado llegan los los combatientes los jugadores se enfrentan al reloj están los árbitros hay hay toda la parafernalia las cámaras que si yo no en el tiempo de morphy morphy se habla con anderson anderson le dice no puedo jugar ahorita estoy haciendo sé qué cosa pero quiero jugar contigo y se ponen de acuerdo y creo que las partidas se jugaban incluso en el hotel donde estaba alojado morphy y se jugaban sin reloj porque no había reloj de ajedrez entonces las partidas duraban 10 horas 10 horas es una cosa increíble no dicen las anécdotas que en algún momento llevaban no sé par de horas viéndose este viendo el tablero los dos y de pronto no sé si anderson o morphy levanta la cara y le dice al rival que me toca a mí pero estoy seguro que esa anécdota es falsa así que bueno bueno vamos a empezar con la partida este es morphy contra anderson y éste déjeme ver si aquí tengo morphy anderson ok 1858 y vamos a ver cómo cómo fue bueno se jugó e4 c5 anderson no quiso jugar después de bueno perdió el match creo que en 72 o una cosa así perdió 7 y medio 2 y medio o sea lo sacaron medio a patadas del tablero y cuando ya se dio cuenta anderson que morphy era muy fuerte en el juego abierto decidió cambiar y ya no le jugó nunca e5 sino que decidió jugar otras cosas como e6 como es perdón como c5 e incluso jugó dos escandinavas con d5 entonces perdió o sea vamos anderson se dio cuenta que morphy era muy muy fuerte bueno caballo f3 caballo c6 d4 c por d4 caballo por d4 e6 bueno esto se acuerda muchas veces caballo b5 morphy es muy dado y esto es muy interesante por eso vale la pena estudiar a morphy y la iniciativa es lo principal sacar las piezas aunque sea a cambio de material porque el chiste es matar al rey enemigo lo antes posible no entonces bueno ahora quiere jugar caballo de 6 jaque y hay que jugar alfil por caballo dama por y eso se acuerda mucho en la creo que hasta donde me acuerdo esta idea de a 6 jaque alfil por dama por dama 7 dama acá no pasa nada o sea el blanco el negro no tiene problemas en esta posición no pero este aquí jugó de 6 para evitar que entrar en esa línea y morphy jugó alfil f4 fíjense saca una pieza y vuelve a atacar con el caballo con el alfil y con la dama este punto que solamente está defendido por dos piezas entonces necesita defenderlo cubra más cómo va a defenderlo con e5 no me gustó nada porque el e5 ahora deja esta casilla débil no entonces pero si no estaba perdiendo un peón prácticamente de forma inevitable entonces juega alfil e3 morphy y f5 este anderson era increíble o sea no sé este a pesar de que tuvo que jugar así busca el contrajuego central busca el conflicto inmediatamente no se deja apabullar por la ciudad de morphy y bueno una jugada interesante un poquito arriesgada porque todavía le falta sacar las piezas pero bueno caballo de b a c3 otra pieza más y f4 bueno esto parece ya una pelada de callejón no entonces aquí que jugar habría que quitar quizás el alfil pues es una idea quitar el alfil quizás no aquí sino hasta acá a la primera fila pero morphy no perdió oportunidad de cuando tenía la ventaja hacerla valer y miren lo que juega caballos de 5 y amenaza pues un si peón por pues tengo jaque y me llevo esta torre y gano calidad no entonces aquí que jugó el rival comió le dieron jaque y se quitó a f7 y bueno aquí probablemente la mejor jugada sea caballo por torre con la calidad de ventaja vamos a ver qué dice este monstruo vamos a bajar esto un poquito este y vamos a ver qué dice stopfish creo que dice caballo por a8 ganando calidad y se acabó no caballo por a8 más 1.8 jaque rey por jaque g3 dama por e4 en fin o sea la idea es que después de caballo por puede seguir peón por peón jaque rey por dama jaque peón 3 dama por y alfil g2 y después de dama d4 dama por dama caballo por dama c3 la calidad se va a imponer no es más 1.5 de ventaja es como mucho no bueno pero no se jugó así entonces aquí morphy les digo morphy buscaba siempre el contra el el sacar las piezas por el desarrollo ir por el desarrollo antes que todo y entonces juega dama f3 jaque se criticó esta jugada quizás con razón pero desde luego la idea es tratar de matar al rey la torre me la puedo comer en la siguiente jugada si tanto me 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 agobia así que o sea si juega andar no sé el caballo lo que sea pues simplemente puedo comerme la torre y si no pasa nada no y entonces aquí jugó caballo f6 el negro y aquí otra vez morphy que debe jugar morphy bueno todo el mundo dice caballo por torre ganando la calidad y después de caballo de 4 pues tengo que jugar dama de o dama de 1 y debe estar de todas maneras ganado el este el blanco no pero aquí no juega caballo por torre juega alfil f4 que es otra jugada alfil c4 que es una jugada muy muy interesante porque amenaza un jaque a la descubierto con el alfil y no me puedo comer el caballo no y aquí este anderson era un monstruo también eh porque miren la jugada que va a hacer en esta posición complicada muy complicada desde luego el caballo el caballo no se puede ir porque está clavado quizás comer peón por peón jaque bueno pues rey por peón o dama por con la idea de enroque y mantener más la clavada no me importa el material yo yo voy por el mate al contrario no el rey está descubierto solamente hay dos piezas jugando aquí tengo una dos tres cuatro piezas y si hablamos de la variante que acabo de mencionar sería con el enroque cinco piezas y la columna abierta entonces mucha ventaja como para decir que la partida está ganada no y entonces en esta posición eh 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 anderson encuentra un un curioso contrajuego y miren la jugada que hace caballo de 4 miren ataca entrega eh se permite el jaque a la descubierta pero está atacando a la dama y está atacando el doble jaque parece buena idea yo estoy seguro que aquí anderson no pudo calcular todas las complicaciones que se le venían y eh morfi jugó caballo por caballo jaque con el alfil no una vez dado jaque el rey se quitó ay perdón jugó d5 muy buena idea porque ahora por ejemplo podría pasar que pasaría si juego alfil por quizás juego alfil por peón jaque yo creo que dama por ¿no? se podrá jugar dama por? a ver veamos dama por jaque jaque peón por y torre acá o quizás peón por peón jaque primero rey por peón torre acá y las negras tienen dos peones por la pareja de alfiles ¿no? o sea dos caballos y dos peones por la pareja de alfiles probablemente está ganado ¿no? pero déjenme ver si nuestro amigo dice algo después delfil por d5 ah bueno dice elfil por d5 rey e7 dama h5 y dice igualdad eh es increíble las máquinas también eh lo que ven g por f6 g por f6 caballo por a8 caballo por c2 jaque rey e2 caballo d4 y bueno si rey d3 y alfil e6 y no sigo pero esta posición es de locos ¿no? o sea de locos quien sabe quien tiene la ventaja ¿no? pero es una idea muy interesante que habría que analizar ¿no? entonces bueno después de jugar caballo por caballo d5 este juega alfil por d5 jaque y juega rey g6 creo que rey g6 ya fue muy mala y si no me equivoco aquí eh dama 6 o sea ya está ganado ¿no? o sea Stockfish dice no esto es un error y aquí hay que rematar ¿no? ¿cómo rematar? fíjense cómo juega este hombre juega dama jaque buena idea lo obliga a jugar rey por caballo es única ¿sí? y peón por peón bueno la amenaza es enroque jaque y maten pocas ¿no? y acá juega caballo c7 jaque caballo c2 jaque rey e2 y aquí abandonaron ¿por qué abandonaron? vamos a pensar que jueguen caballo por jaque ¿no? ¿cómo matamos? bueno jaque ¿no? rey acá y jaque ¿no? si rey acá pues mate ¿no? entonces y si alfil acá pues mate bueno esa es la primera parte que quería mostrarles es impresionante cómo juega Morphe con qué facilidad aplasta a un jugador como Andersen es que de veras Morphe estaba muy por encima de su tiempo es sin duda no me cabe duda de eso bueno esta es la primera partida y después eh hubo una segunda partida que quiero mostrarles y quiero que vean cómo termina cómo juega este hombre y cómo Morphe no solamente jugaba al ataque y combinando y demás si el oro se defendía lo suficientemente bien Morphe era capaz de irse al final y también ganar ¿no? la realidad de las cosas es que de veras Morphe vale la pena estudiarlo y ahí les va la oferta del jueves ¿verdad? la oferta del jueves es quien le interese estudiar a Morphe eh tengo información que les puedo pasar por correo electrónico sobre las partidas de Morphe comentarios etcétera escríbanme a mi correo que dejo en la descripción y les mando el material para quien le interese ¿no? vale mucho la pena estudiar a Morphe Fischer estudiaba a Morphe y decía si hay un genio es Morphe ¿eh? y lo decía Fischer no lo decía yo ¿eh? así que bueno vamos a ver esta partida que jugaron eh Morphe eh contra Andersen es este vamos a ver cómo fue fue una defensa francesa E4 E6 D4 G6 bueno esta idea es un poco rara pero es muy de ese tiempo ¿no? miren normalmente si uno juega eh E6 si el 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 y quiere uno sacar un alfil por por una de los fianquetos hay que sacar el alfil que tiene del mismo color al peón que pongo porque entonces esta casi ya está defendida por el peón mientras que si juega como jugó por ejemplo Andersen bueno cuando quiera jugar el alfil por acá esta casi ya no va a estar protegida por nadie el rompimiento va a tener menos fuerza que si lo está apoyando con el alfil ¿no? entonces no está muy no me queda muy claro aunque desde luego no es una jugada perdedora ni mucho menos pero hay que ver ¿no? bueno aquí jugó alfil D3 alfil G7 alfil E3 y C5 bueno está apelando un poquito a que si peón por peón alfil por peón ¿no? aunque no sé porque miren alfil por peón sacó el caballo alfil por torre dama por y aquí probablemente que no dama acá porque juego juego está y ganó ¿no? pero sí eh jugar así y a lo mejor está compensado ¿qué dirá este señor Stockfish? vamos a ver ¿qué dice el Stockfish? ven más 3 más 2.7 ven no está compensado está ganado el blanco pero bueno para que vean que o sea el truco es que después de peón por peón ¿no? este pues no se puede tomar dama acá que pues juego C3 y me lo compran de más ¿no? pero bueno aquí en esta posición entonces jugó C3 más conservador peón por peón y peón por peón ahora bien ahora bien miren Murphy lleva blancas y esta idea de este de los peones centrales aquí sí se ve bien se ve así muy impactante pero en general son peones muy fáciles de atacar entonces no crean que está tan bien el blanco ¿no? desde luego ha sacado sus piezas está bien tiene buen juego pero estos peones son muy fáciles de atacar ¿no? entonces no no es tan 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 tanta ventaja como pareciera ¿no? bueno saca caballo C6 y caballo E2 lo que pasa es que Murphy quiere jugar probablemente F4 y entonces si pone el caballo en F3 para defender el peón nunca va a poder quitarlo o le va a costar mucho trabajo quitarlo porque cuando lo quiera quitar el peón va a quedar atacado dos veces y ahorita está defendido dos veces entonces no no sé entonces por eso aquí juega caballo E2 defendiendo caballo G7 en Roque fíjense como Murphy siempre siempre juega sacando las piezas y desarrollándose en Roque caballo de B a C3 y como podrán ver las piezas están saliendo y D5 muy bien de nuevo aquí el amigo Andersen hace la juega correcta que es debo yo atacar en el centro y el conflicto central de nuevo está planteado y Murphy juega E5 y miren estamos en una especie de francesa donde este alfil es una especie de peón gigante si es muy importante porque defiende estas dos casillas que son básicas porque ya movió el peón del fianchetto y este y ahora probablemente hay ideas como H4 H5 y después caballo acá a F4 con la intención de jugar Dama G4 y Dama H3 o Dama H4 dependiendo donde quiera en fin ya se está viendo como que empiece puede venir un gran ataque aquí juega entonces después de 5 F6 buscando como les digo este Andersen era un tipo que también no se dejaba fácilmente no encontraba ideas y esta es una de ellas es bueno jugar F6 y F4 finalmente la idea de Murphy la aplica ya se justifica la jugada caballo a E2 en lugar de jugarlo a F3 el otro toma peón por peón y juega F por E5 y yo creo que aquí cualquier jugador sobre todo en partidas rápidas inmediatamente cambiaría torre por torre y si Dama por torre Dama F8 tratando de cambiar damas quizás o tal vez Dama A5 o Dama B6 no sé porque no sé yo creo que el cambio era interesante pero aquí Andersen juega mal yo creo que juega mal él tenía que haber jugado o sea jugar acá no me gusta mucho porque este o sea jugar al peón para evitar el brinco no le gustaba evidentemente a Andersen que le jugaran caballo B5 para meterse en D6 y es una casilla que este alfil no tiene acceso no puede llegar nunca entonces para evitar eso jugó A6 pero probablemente primero torre por torre jaque y después A6 era también interesante pero bueno jugó A6 y Dama de 2 bueno y ahora ya se empieza a ver que si ahora cambia entonces la otra torre viene y esta torre no está jugando este alfil está encerrado el negro está inferior sin duda inferior ¿no? entonces tiene que buscar algo que hacer porque si no lo van a aplastar ¿no? entonces juega caballo B4 y yo y yo en mi sano juicio yo jugaría alfil B1 y háganle como quieran y después corro a este jamilgo de acá que se regrese a su base y continúo con mi ataque con H4 y H5 como nos enseñó Alfacero ¿verdad? ¿si? no bueno H4 y H5 no nos enseñó Alfacero es claro que hay que intentar jugar este tipo de ideas con quizás con el caballo incluso a G3 o el caballo en F4 tocando puntos interesantes que serían este este incluso un sacrificio eventual por aquí en fin hay muchas ideas ¿eh? pero Morphe deja el alfil de casillas blancas no le importa y a mi si me importa pero vamos a ver como jugó Morphe y Zenón Franco en la partida comenta esta partida dice que la jugada que hace Morphe es muy buena ¿no? y juega alfil G5 dice que le cambien el caballo por alfil pues que se lo cambien no pasa nada el alfil no es tan importante yo creo que era una idea interesante para incluso evitar un caballo acá en F5 para capturar directamente con alfil por caballo quiero creer ¿no? no sé aunque ahí también tendría G4 para que el caballo se fuese no sé no sé pero alfil G5 le jugaron y Andersen ni lerdo ni perezoso caballo por D3 dama por D3 alfil D7 tratando de sacar sus piezas y dama H3 Morphe siempre promovía el desarrollo de las piezas y bueno aquí hay detalles ¿no? por ejemplo ya la dama no se puede mover porque está perdiendo el caballo puede jugar acá es lo único que tiene el alfil pues si viene para acá lo ignoro casi absolutamente puedo cambiar las torres y jugar caballo F4 y estoy atacando dos veces acá o bueno si alfil a B5 juega dama por P5 oja si juega si juega el alfil acá pues dama por P5 oja que gana prácticamente la partida entonces tampoco puede mover el alfil tan fácilmente y aquí jugó dama E8 bueno pues ahora sí que Andersen está luchando por su vida y este y bueno vamos a ver cómo sigue esto ¿qué jugamos aquí? bueno miren es muy fácil y Morphe demuestra cómo el desarrollo tiene sus pros si juego torre por torre jaque va a comer con rey o con dama y después juego torre F1 entonces imagínense que quité esta torre de acá la desaparecí desaparecí esta y desaparecí esta y otra vez doy jaque el rey se quita y tengo otra vez la jugada ¿no? o come con la dama le ataco a la dama se quita y vuelve a jugar el blanco entonces miren no hay mucha ciencia jugó caballo G3 bueno está bien está esperando torre C8 torre por torre ahora sí dama por torre y torre F1 como les decía muy bien ahora aquí se está poniendo bueno porque fíjense cómo las casillas débiles están empezando a causar problemas esta es la casilla más importante que tiene el blanco y tiene tres piezas contra dos que defiende y además le están quitando una pieza que se va a tener que ir y tengo ya dos piezas que están atacando entonces la dama se quitó a E8 y dama H4 muy bien Morphe ataca el caballo 1, 2, 3, 4 piezas contra esta casilla y posiblemente se va a incorporar una hasta con un sacrificio vamos a ver cómo siguió jugó caballo F5 le jugaron caballo por caballo y peón por caballo no podía jugar peón de E por caballo porque le juegan caballo por D y la amenaza de este jaque o este jaque y la partida se acabó no hay nada que hacer entonces después de caballo por F5 G por F5 y bueno y ahora este amiguito el rey negro está empezando a quedar más débil más descubierto su enroque pero bueno ha luchado ahora la idea es que Andersen quiere jugar al fila digo dama G6 probablemente buscando defenderse hay pocas piezas en el tablero pudiese tratar de sacar un empate pero Morphe insiste en el desarrollo y en el ataque ahora quiere jugar acá o acá dependiendo donde quiera ir y jugar contra el rey descubierto y miren cómo juega el otro al fil B5 que pues no ataca nada o sea fíjense ataca ataca por las casillas vacías ¿no? comerlo no tiene mucha lógica porque comerlo significa que después la torre podrá entrar a séptima y buscar ahí algún contrajuego por ejemplo hay caballo por caballo dama por caballo con la idea de comer dama por posiblemente eso diera algunas chances pero Morphe ignora absolutamente al rival y juega torre G3 y ahora fíjense cómo se empieza a ver que esta amenaza se va a poner muy fea porque el alfil va a estar muy muy está clavado y va a estar con muchos problemas aquí dama 4 Stockfish o sea ya es totalmente ganada la posición juega torre C7 para evitar mayores complicaciones y con la torre defender a su alfil alfil juega alfil este F6 y ahora fíjense ya la dama no puede venir a la casilla esta para defender porque está la torre y entonces ya hay otra posible jugada que es dama AH6 ganando la partida prácticamente ¿no? bueno aquí jugó F4 aquí no encontró qué diablos hacer y Andersen decide entregar un peón por el desarrollo perdón por el desarrollo por cierta actividad pero esa actividad nunca llega le juegan dama por F5 perdón por F4 dama F8 y caballo por alfil primero toma con peón y dama H6 y ahora ¿qué jugar? todo está clavado no se puede ir la dama porque le ganan la pieza bueno se podría jugar acá pero si juega acá a F7 torre por le gana la dama por una torre entonces la dama no se puede quitar de algún lado la torre no se puede ir de la defensa de esto el rey a lo más se puede mover acá no tiene otra jugada ¿sí? este mover los peones el único peón que puede mover es este vamos a ver cómo jugó jugó rey rey H8 curiosamente no quita la clavada porque esta jugada delfil por dama es imposible porque sigue estando en jaque entonces el rey H8 no quitó la clavada del alfil ¿no? y aquí que jugar yo creo yo en mi sapiencia absoluta de arrogante yo creo que alfil por alfil torre por dama torre por dama por dama por cambio todo y el final debe estar perdido pero ¿qué juega un tipo como Morphy? dice bueno no me puede comer la reina ¿no? si cambiamos piezas estoy ganado pues acerquemos el rey se alejó acerquemos nuestro rey y juega ah bueno torre por torre torre por torre primero la torre queda clavada y rey F2 la torre no se puede ir ¿no? este está clavada o sea si dama por pues dama por dama o peón por cualquier cosa gana no se puede quitar la torre jugó el rey y ahora ¿qué jugar? bueno ya se quitó la clavada entonces ahora cambiamos todo dama por dama por dama alfil por rey por y G4 tengo 2, 4, 5 contra 2, 4, 6 tengo peón de más y este tiene peón doblado totalmente perdido juega B4 H4 y fíjense muy bien Morphy el rey negro no puede venir ni acá ni acá ni acá es decir no va a poder ir por los peones fácilmente mientras que el blanco puede hacer una maniobra para comerse este peón que es indefendible ¿no? y entonces y además el rey negro si quisiera ir a defender su peón ¿sí? por ejemplo para acá pues entonces le avanzan estos y le hacen un peón pasado y entonces tiene dos amenazas imparables y esta partida se pierde por la segunda debilidad ¿no? si solamente hubiese una debilidad a lo mejor hay una chance de salvar la partida pero existe el principio de las dos debilidades y cuando hay dos debilidades no normalmente está perdida la partida ¿no? entonces bueno jugó B5 rey E3 jugó B3 como intención de que bueno a ver si me juega peón por peón pero Morphy le jugó A3 y ahora ¿qué jugamos? bueno tengo una y dos y tres y el rey no llega y me voy a comer otro peón y para llegar acá para tratar de comerse por ejemplo vamos a pensar que en esta posición jugará rey acá rey acá H5 pues G5 y ahora tengo un peón pasado si el rey viene pues vengo para acá y si el rey viene por el peón avanza y se acabó la partida estoy fuera del cuadrado del peón ¿no? que son todas estas casillas que forman este cuadrado bueno hasta acá ¿no? y pues no llega y se acabó la partida ¿no? aquí se rindió se rindió de hecho este después de jugar esto se rindió terminó ahí la partida y el buen Morphy hizo las suyas y ganó una muy muy bonita partida este Anderson se demostró que no podía contra la fuerza de Morphy Morphy está jugando muy muy fuerte déjenme decirles entre otras cosas que después de este match Morphy se regresó a Estados Unidos y como ya había comentado medio abandonó el ajedrez jugó partidas dando pieza o piernas de ventaja y cosas así y después regresó a París y jugó contra un francés y también le ganó 9-3 una cosa así lo sacó también a patadas y después regresó a Estados Unidos y le dio un ataque y se murió a los 47 años no más a los 47 años ¿no? triste final porque era un jugador con mucho talento y que bueno la vida es complicada y difícil y bueno murió muy joven 47 años no es nada y perdimos un gran jugador aquí bueno señores muchas gracias escribanme voy a poner mi correo está en la descripción del del video y bueno nos vemos la próxima manitas hacia arriba saludos a Pontón que con el que grabamos la entrevista de Leoncho Pontón anda muy activo y muy trabajadorcito y bueno lo voy a tener que mandar a viajar a otros eventos a ver si encuentra ajedreces pero en el mientras pues buena tarde ya se está haciendo medio de noche estoy grabando un poco tarde pero bueno buenas tardes gracias nos vemos la próxima chau